Ahora, empecemos. Lo malo es que creo que va a haber colocar el tentáculo. Fuck. Bueno. Ha salido ganando él. Que putada. Tengo miedo. Un early gang de este señor. Es duro. Es duro y bastante posible. Además. Mira como viene a meterme la Q. El cabrón. Vamos a jugarlo de chill. Porque luego es fácil. Lo siguiente. He venido a poner las almas a prueba. Aprende. Vale. Evidentemente no va a tener jungler. Eso lo sabíamos. Vale. Nos mete trade. No pasa nada. Cuidado, cuidado, cuidado. Tenemos que subir al nivel 3. Y podemos hacer cositas. Este gang no me gusta nada. No me gusta nada este gang. Ten. Mi Dios no desea paz. Está la Iber ahí. Que si sacamos cosas. Pero tan como conseguimos cosas Tan interesantes Qué malo soy, tío Tengo miedo He pasado miedo ahí, eh He pasado miedo ahí Vale Pues espadita Y buen gankeo por parte de mi De mi De mi Maokai al final Lo malo es que, claro Cuesta el gankeo de Iber abajo Y jamás, jamás Se gankea Toplane, gente Creo que es algo que la gente No entiende, tío No ganques Top Porque gankear Top Es una línea Que no merece la pena Por nueve Top ¿Por qué piden refor al Top? Vale, subo al 6 Cuidado Cuidado ahí Está por ahí el Sion Vale Vale ¿Y el Sion? ¿Y el Sion dónde está? ¿El APK? ¿Ponéis el por 9? Letal y tisión Ojito esta partida He troleado Bastante además Era free la E ahí, eh Era free la E Pero no la he podido meter He troleado No, tío Soy muy malo Qué mal campeones Y la oye Qué mal campeones Y la oye Qué mal campeones Y la oye Es que aquí Es un ejemplo claro De cómo puede ser Y yo gasté todo Y aún así Mi campeón sea inútil O sea Y porque Sion ha troleado, eh Que si no Ni siquiera había chance De matar Y la oye Y la oye Contra Ranked Es una basura No hay ventaja No, sigo teniendo ventaja Estoy con muchos minions Y el Sion letalidad No puede ganar nunca Es uno de los problemas Del Sion Pero bueno Este Pau es un Inter, tío ¿Por qué se ha quedado ahí? No entiendo nada Debaus Hostia, el Debaus Con el la oye Y sus múltiples 0-15 Madre mía Esto sí que es intear, eh Me debería haber maxiado Bueno, a ver Es que Sion Es que no va tanque Así que maxiado Cerae Tampoco es tan buena idea Vale Me toca a mí Ser la Riven Cante Se muere 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 Esto ya es un poquito over-stent, pero soy un greedy. No, tío. Ah, que no tenía vida. Ya podría haberlo matado. Desgarrador. Diréis, ¿por qué desgarrador? Bueno. Puedo matar a Margarita bastante rápido con el desgarrador. Va a ser una partida bastante de split, porque voy a tener que matchear al Sion. El Sion no va tanque. Dato muy importante. El Sion no va tanque, con lo cual el desgarrador me va a curar infinito, porque va a ser un campeón que va a tener a lo mejor 4.000 de vida. 4.000 de vida y 0 de armadura. Datitos bastante clave, vamos. Ojito que se pone a tanquear la torreta la próxima. Os fijáis, tiene casi la misma vida que yo yendo a Full Lethality. Vale, perfecto. Están tilteando por el Sion, ¿eh? Están llorando por el Sion. Están llorando por el Sion. Está maldito. O bueno. O bueno, ¿no? Esto es lo que pasa cuando un pavo va a autofiltro, ¿no? Aquí se han hecho las gotas de velocidad de movimiento. Ok. 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 No me quiero morir aquí. Vámonos a base. Hacemos Sterak. Bien de chill. Me va a cortar el back este cabrón. Madre mía, como limpio la oleada, ¿no? Me gusta esto. Debería comprarle a todo el mundo. Un buen combate. Raches de asesinatos. Claro, es que... ¿Qué me haces aquí, bro? ¿Qué me haces aquí? Sí, ya he sintiado la línea. Ya da igual. O bueno. Sí, 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 sí. Vaya Inter, tú. ¡Eh! Mi juego explota. No necesita ayuda. Bueno, es que el LoL tiene muchos juegos, gente. Tiene muchos juegos, evidentemente. Es difícil hacer un juego de verdad, así que... Open. Es que me está curando un mazo de vida la lesión. Pues nada. A tirar top lane, ¿no? Eso es lo que toca. Minuto 14. Vamos a tirar la segunda torreta. Vale. Agruparse esta partida es complicado con Soraka, la verdad. Ese es mi azul, lo sabéis, ¿no? Es mi azul. Es mi azul. Ajá, 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 ajá. Cuanto ríe, se muere. La nobleza y el bien. Ay, qué duro. Lo que me ha hecho el Sion, ¿no? Casi me mata. Me ha ido el Sion hasta uno de vida. La vida es la dulzura de la fruta. ¿Qué build usarías para una LV agresiva? Pues las build que juego habitualmente. O desgarrador, Sterak. O cuchilla negra, guantelete, Sterak. Mete mucho el Sion letalidad. Creo que es lo que más sorprende, ¿no? Que es que te puede guansotear en cualquier momento. Me hacen mercs esta partida. ¿Y qué me hago ahora? Cortacuras. Me voy a hacer cortacuras de AD. Me voy a hacer cortacuras de AD. Y voy a ir abajo. La Hydra no creo que sea ya tan rentable. Pensar que la Hydra ahora da robo de vida y no da succión de hechizo, gente. No se puede buildear Hydra. Es una mierda. Literalmente, ¿eh? O sea, es una mierda la Hydra. Da stack de daño, ya. Bueno, ¿y qué? Teon está muerto. La seó y hubo que matarle con el clon. Localizando movimientos enemigos. Vale, perfecto. Voy a seguir splitando un top. O en bote, en este caso. Cuchilla negra está bastante fuerte, ¿no? Pues sí, pues sí. La verdad. Y bueno, esta partidita supongo que la subiremos, ¿no? Así que lo de siempre. Buen provechito a todos los que veis esto comiendo. Que sé que sois bastantes. Uy. No, dear. Nos hemos venido un pelín arriba, ¿no? Un pelín arriba. A ver. Pero no le hemos dicho a la Zeri. Aquí no, ¿eh? Aquí no se mata. Le hemos enseñado su sucio lugar a esa Zeri. Eso sí que lo hemos hecho. Vale, tenemos el Esterag. Nos haremos ahora un rostro. Así que ya seré bastante inmortal. Y de último ítem seguramente me haga un GA. Un GA entra bastante fresco. La muerte ha sido my bad, ¿eh? La muerte ha sido bastante mi culpa. Podrían haberme muerto y no doy el shutdown. Que además se lo hemos dado al Silas, creo. Sí. Lo cual es bastante mal. Porque parece que es su win condition esta partida. Muy mal por mi parte. Pero me he venido arribísima, claro. Es que llevo comiendo pito dos partidos. Así que es normal que quiera disfrutar una. Vete a pegar me ahí. ¿Dónde ha muerto ese? Bendito sea el movimiento. Ignorción. Encima llevamos la runa esta de estanquear más armaduras, ¿sabes? O sea... Viene todo el mundo aquí. Qué pena, ¿eh? No puedo divearlo, tío. No puedo divearlo ahí. Ganas no me faltaba empadivearle ahí. Pero bueno, no he podido. La partida tampoco quiero hacerme hullbreaker. Porque no voy a estar splitando todo el rato. Y ahora me voy a agrupar, ¿eh? Madre mía. Voy muy fedeado, gente. Cómo me feichequé aquí el Silas. Cómo me feichequé aquí el Silas, gente. Ah, Silas está en medio. Tiramos medio, ¿eh? Por pequeño Jhin. Esta es la primera elección. Sí, ¿dónde está? Sí, ¿dónde está? Ah, ah. 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 Voy a seguir tirando Me tengo que irme a base aquí Me tengo que irme a base Y quizá el inhibidor no ha sido lo más worth it del mundo Quizá el inhibidor no ha sido lo más worth it del mundo No tío, no te mueras ahí Yo no me quiero agrupar tan pronto Es muy troll que yo me agrupe tan pronto A este me lo reviento muy fácil No me puedo agrupar tío No me puedo agrupar esta partida Lo tienen que entender No me canso Y nunca me detengo Sin cambio Algo se duerme en nuestro interior Y raramente despierto Valoro la verdad Y la barbacoa El vórtice lo es todo Lo importante no es lo que tenemos No somos una No somos una No puede ser gente No puede ser No puede ser Me muteo un momento No puede ser Es que no puedo jugar tío Necesitan que estén en el equipo Pero ellos no pueden estar tampoco No puedo carrear tío No puedo carrear Sion está FK Sight Gente Sion está puntualmente FK Sight Sion está puntualmente FK Sight Ay que rabia El game está perdido aquí Porque tengo que ir a defender Porque tengo que ir a defender del Sion Tengo que ir a defender del Sion Y mi equipo va a morir cazado Ahora seguramente Nada pero no podemos hacer All in en medio Porque no tenemos Iniciación tocha O sea tenemos a Maokaito Eso pero están jugando Super por atrás Ahí está el puto Sion Vamos a perseguirle Anda ¿Para quién Sion? Me da la R de H Vale Mi equipo hace cosas Muy buena Dione vuelve Dione está yendo a acabar ahí Vale Vamos a perseguir el Sion Para que no termine la partida esta O sea no debería Poder hacer nada aquí Vale Y lo roban Es bastante trágico Vale Baron Nashor Gratis para nosotros También La pregunta es Baila de la muerte O GA Yo digo GA No es bueno hacerse cuchilla contra Sion Sí pero en este caso no Porque el Sion No lleva resistencias Va full vida Piensa que es Sion letalidad Cuidado La flecha de Asi Ha humillado El Sion El Sion Empieza a ganar al Silas Lo cual está muy bien Y lo que está Perfecto Muy muy bueno Perfecto 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 Vale Perfecto Voy a presionar medio Sí Voy a presionar medio Menudo sniper Sí 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 Voy a ir para base aquí Voy a ir para base Porque quiero hacerme el GA Vale Debería ser ahora yo Una puta mole Jodidamente inmortal La verdad Y Sion no tiene TP Así que si se pone a splitear Le macheo Y a tomar por culo Se pone por aquí Pues vamos con Nero Ay no Ay no Uuuhu La H Que buena Vale Vale Perfecto Vamos a acabar Al final El Sion ha jugado bien A pesar de que ha hinteado Ha sido Bastante toca pelotas Vale 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 GG 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 Well played Well played Well played Pues Buena partidita La verdad Me he puesto muy nervioso Pensaba que se perdía Cuando he visto que Les estaban cazando Buf 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 La has jugado bastante bien En mid late La verdad No n't give up I'm not This'll palace That 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 được Trank Interestingly Chcia 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 Chcia